La reina Leticia pasa a un segundo plano en el discurso de Navidad del rey Felipe VI. Como ocurre cada año, el pasado 24 de diciembre por la noche se emitió el tradicional discurso de Navidad del rey de España, un mensaje que se emitió a través de la mayoría de canales de televisión y que desde 2014, cuando asumió el papel de rey, protagoniza Felipe VI. En su alocución, el monarca hizo referencia a la situación sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19, así como a los desafíos que afronta el país en el futuro. También hizo un llamamiento a la unidad, la solidaridad y la confianza en la democracia y las instituciones. Sin embargo, no mencionó ni una sola palabra sobre la crisis política en Cataluña, ni sobre los escándalos que salpican a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, quien se encuentra exiliado en Abu Dhabi desde agosto de 2020. Al margen de lo que dijo, que suele aportar bastante poco a los verdaderos problemas que existen y afectan a la sociedad española, hubo un detalle que llamó la atención. Uno que se encontraba en el decorado del salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, donde se graba dicho discurso. Leonor toma el protagonismo en el decorado del discurso del rey Felipe VI, como es habitual a la derecha del monarca. En la izquierda de la imagen hay un marco con una foto significativa del momento histórico en el que estamos. Por ejemplo, en 2020, las personas de la foto aparecían con mascarilla, como muestra de la situación excepcional que vivíamos. Pero al margen de cómo fueran las fotos desde 2014, todas tenían un denominador común, la reina Leticia como protagonista, junto al rey Felipe VI. En todas las ocasiones, la pareja real aparecía sonriente, abrazada o cogida de la mano, transmitiendo una imagen de armonía y complicidad, una forma de reforzar su papel como representantes de la corona y de la nación, así como de contrarrestar los rumores de crisis matrimonial que les han perseguido desde hace años. Este año, sin embargo, las cosas han cambiado. Es cierto que en la foto aparecía Leticia, pero en un segundo plano. La protagonista en esta ocasión era la princesa Leonor, en el Día de la Jura de la Constitución, el pasado 6 de diciembre. Un acto simbólico que supuso el primer paso de la heredera al trono en su formación como futura reina de España. La reina Leticia ha sido apartada para dar protagonismo a la futura reina. Una prueba clara de que Leticia ha dejado de ser la importante en la Casa Real, mientras quieren proyectar ya a Leonor como la próxima jefa de Estado. Una estrategia que busca renovar la imagen de la monarquía, desgastada por los escándalos y la falta de apoyo popular, y preparar el relevo generacional. El segundo discurso menos visto desde que Felipe es el rey de España. Un discurso que, por cierto, duró 13 minutos y tuvo menos audiencia que nunca. Según datos oficiales de Barlovento Comunicación, lo siguieron 6.044.000 espectadores, lo que se traduce en que la audiencia bajó en un 10% del share respecto al año pasado, con 673.000 espectadores menos frente al televisor. Fue el segundo menos visto de la historia, solo superado por el de 2016, con 5,8 millones de espectadores de media. Estos datos reflejan el desinterés y el desapego de la ciudadanía hacia la figura del rey y su mensaje navideño. Un mensaje que, lejos de conectar con las preocupaciones y las demandas de la sociedad, se limita a repetir los mismos tópicos y lugares comunes de siempre. Asimismo, los lugares donde se siguió en menor medida fueron en Cataluña y en el País Vasco. Dos comunidades históricamente críticas, con el modelo monárquico y con el papel del rey como árbitro y moderador del Estado. Cabe decir que el más bajo de los últimos nueve años fue el de 2016, con 5,8 millones de espectadores de media. En el otro lado, el más visto fue el del año 2020, con 10,4 millones de televidentes escuchando al monarca. Ese año, el discurso tuvo una especial relevancia por la situación de emergencia sanitaria y social provocada por la COVID-19, así como por la expectación ante la posible alusión del rey a la situación de su padre, el rey emérito, quien había abandonado el país meses antes.